Mis amados educanábicos, no saben lo mucho que estamos agradecidos en el equipo de educanabis por todas las bendiciones que hemos tenido este año. Ha sido un año lleno de locuras, de experiencias, de momentos, de vivencias, de compartir con ustedes atrás de la pantalla e incluso de manera presencial en muchísimos eventos. Nos has abierto las puertas de tu corazón y queremos agradecerte por todo este cúmulo de oportunidades con las que nos has bendecido. Quiero dar un agradecimiento especial a God's Prayer Colts por haber formado parte de esta entrega de cariños, de momentos, de sonrisas. El punto de que estemos haciendo todo esto carecería de sentido si no lo pudiéramos repartir con otras personas. Nosotros estamos haciendo esto para motivar a otros, para motivarte a ti, a las marcas, que seamos una comunidad que se caracterice como industria a ayudar a los demás, a tener acción social y a cambiar vidas de otros. Nosotros ya no podemos decir más, tú ya nos cambiaste la vida. En nombre de todo el equipo de Educanabies te damos las gracias y te deseamos un bonito 2023. Te mandamos un beso en el Yoyopo. Nos vemos en la época.